sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Brihandle Reviews en esta ocasión tengo el gusto la emoción y la inmediatez de hablarles de The Neon Demon o el demonio neón o como sea que la vayan a traducir aquí en México del señor Nicolás Windenreffen la fui a ver a los AMC de San Diego porque no ha llegado a México dudo mucho que llegue aunque tenía como también mis dudas de The Witch la bruja y luego si terminó llegando como un par de meses después entonces así que de pronto no sabemos qué cosas si traen y qué cosas no van a traer pero en esta ocasión por si sí o por si no me quise adelantar también y traerles como mi opinión de Neon Demon y que incluso me sorprende que aunque sea en Estados Unidos haya llegado a tener corrida comercial o sea que esté como en varias cadenas porque es una película muy 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 extraña si es que se le puede llamar película porque creo que más que nada y es como con lo primero que me deja y lo primero que les quiero platicar es una experiencia audiovisual como sea que desde las clásicas que obviamente todo mundo siempre menciona como un odiseo espacial del señor Kubrick hasta joyas más oscuras recientes como más allá del arcoiris negro beyond the black rainbow de panos cosmatos si no la han visto una película como el 2009 2010 búsquenla aquí tengo la información si es del 2010 entonces éste que son películas muy interesantes pero que su principal objeto es ser una experiencia visual el manejo de los colores de los sonidos del montaje y de Neon Demon creo que no es la excepción tiene este estilo visual muy particular del señor este Nicolás Winding sería como hipócrita o falso decir que le entendía el mensaje claramente creo que Nicolás Winding está queriendo hablar sobre sobre los tiempos y sobre la apreciación como la belleza sobre todo no y como digo los conocen la premisa es esta chica nueva que es el fanning que llega a los ángeles con el interés de ser modelo no y pues tiene como una especie de magia o belleza natural que la hace sobresalir por encima de sus contemporáneas o incluso mujeres que son un poco más grandes que ella y entonces en el mundo de la moda de pronto la edad y un montón de circunstancias pues te pueden hacer como más relevante o como te pueden sacar completamente del juego no entonces alrededor de este personaje encontramos jenna malone encontramos a abby lee que digo si la recordamos de mad max free road y un papel que yo creo hasta ya misma quiero olvidar en dioses de egipcio se genera como una especie de triángulo o un cuarteto ahí extraño de personajes como de envidias de celos de competencia me recuerda un poco esta película que he mencionado en varios vídeos llamada starry eyes creo que starry eyes es un poquito digo como le llaman straight forward o no se anda como con rodeos y obviamente visualmente era un poco más calmada porque pues en cuestión de presupuestos pero creo que neon demon también quiere abordar como ese tema no de la chica que llega a hollywood con grandes aspiraciones en el caso de starry eyes es sobre actuación o el mundo del cine acá se tiene que ver más en cuestión del mundo de las modas pero realmente ni siquiera creo yo que sea un retrato real de como digo en espíritu tal vez sí pero lo que nicolas wendin quiere plantear más que nada va más por la cuestión de cuento de hadas no y esta película es considerada como cine de terror si le voy a puesto un poquito más al thriller pero repito es una experiencia audiovisual me resulta curioso que el compositor de esta película sea cliff martínez que digo dentro de muchas obras muchas películas en las que ha participado también este tiene crédito en spring breakers donde yo siento que lo que también a mí me encantó neon demon de la misma manera que me encantó spring breakers de harmony corin que cliff martínez también hace el soundtrack esa película no es como que sea una conexión en sí incluso los plots y las maneras de abordar las tramas son muy distintas se puede decir que nada que ver pero creo que lo que harmon y corin quiso hacer en su momento con spring breakers del 2012 era hacer como un retrato como de la juventud de los tiempos no y creo que nicolas wendin de alguna a su manera también trata de hacer un retrato de los tiempos de la generación instagram no como esta obsesión por la belleza por estar delgada por lo visual no como esta competencia de envidias de cómo me veo yo y cómo quiero que me vean y como las dietas extremas y la obsesión por el modelaje y por la imagen creo que es muy genial porque incluso la película pues está como adornada de imágenes preciosas no de luces de neón de mujeres sobre las actuaciones no sé qué tanto pueda decir porque creo que nicolas trata todas sus actrices como muñecas no que al fin y al cabo creo que esa es la intención desde la selección de actrices que utiliza este hasta la manera en que las encuadra o como las presenta es la aspiración a verse como muñeca no entonces es por eso que digo esto de que no sé qué va a opinar una mujer al respecto porque no sé si pueda tener como ciertos cues visuales o visualmente eróticos o emocionantes hacia ellas entonces es por eso que tengo como esta especie de duda porque creo que es claramente una pieza orientada visualmente al menos hacia el hombre y no porque sea como vulgar o explícita creo que en ese aspecto spring breakers de hecho fue mucho más descarada lo que podría tener de terror son muchas imágenes violentas que no se van a salir de la cabeza por ahí hay como unos homenajes que no creo que hayan sido intencionales pero yo los noté porque hacen alusión como a dos de mis directores o películas favoritas no hay una película que no cuase cuánta gente la haya visto por favor levanten la mano y ganó del 96 llamada que es en español no sé cómo le habrán puesto esa me o besada o quién sabe con la actriz molly parker que ahorita digo los que vean house of cards la pueden recordar como la senadora no sé qué puesto tiene jackie sharp esta película es genial tiene que ver como con esta mujer que trabaja en una morgue en una en una morgue o en una funeraria no recuerdo específicamente pero el punto es que ya tiene que ver como con los cuerpos en sus últimos momentos antes de ser enterrados y ya tiene como esta obsesión necrofiliaca hacia los cuerpos no pero de una manera como romántica y la película de la manera en que lo aborda este no es explotativa por el concepto por el tema pero no por la manera visual que que se aborda entonces si no la han visto les repito es del 96 busquen la de pronto hay otro shot donde sale jenna malone en el pasto y hay como flores y la manera en que está hecho el encuadre también me me remitió mucho como al cine de jean roland que creo que nunca lo he dicho aquí pero es definitivamente si no mi director favorito en mi top 2 o mi top 3 de directores de toda la historia entonces todos estos que usa hacia el cine del pasado y lo que la película neon demon quiere decir sobre las generaciones y el futuro creo que lo que lo van a hacer también de entrada una película que ya está en mi top 10 del 2016 dudo mucho que vayan llegar a otras películas a quitarle su lugar entonces repito es una película que lo mejor muchos van a descubrir en el vídeo o en netflix o en algún otro medio pero si de casualidad tienen chance de verla en el cine o con un sonido estruendoso por favor veanla porque les va a generar bastantes emociones visuales auditivas incluso puede que los haga bailar puede que los haga sonreír puede que los haga este apretarse de las manijas del asiento yo que sé tenía en demon de nicolas winden refen por favor vean y nos vemos en la próxima edición